Muchas gracias. Amigos Presidentes, amigos de Nuevo Ya, quiero decirles que para mí es un doble placer estar acá. Primero, como Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, acompañando a los colegas que están acá en esta mesa. Pero créanme que también tengo el gran placer de estar en mi casa. Yo surco de la sociedad rural de Nuevo Ya y creo que eso nunca se olvida. Es como la marca fuego que a uno le pone a los animales. Así que es un gran placer, es una gran responsabilidad también volver a manejar los destinos de CRAM, de Confederaciones Rurales Argentinas. Y eso es una gran responsabilidad, sobre todo por los dos años que nos esperan. Creo que podemos decir que lo que hemos pasado en estos dos años que termino la primera etapa de mi gestión, no ha sido bueno. No solo por la pandemia, porque realmente creo que nos ha pegado a todos, sino que hemos transitado el escenario de un gobierno que realmente si hay algo que se ha esmerado por hacer, es lamentablemente generar incertidumbre, un clima tenso y por supuesto una gran desconfianza. Tres, les diría que tres puntos fundamentales como para que no podamos encontrar el camino del desarrollo y del crecimiento, que es lo que falta. No me canso en decir que desde el comienzo de esta gestión, este gobierno intentó por todos los medios de generar proyectos, proyectos, proyectos de leyes, decisiones en materia de política, que todas iban en contra del campo. Lamentablemente no encontramos un solo intento que sume para crecer, para desarrollarse y generar este crecimiento tan necesario. Bueno, fue transcurriendo todo este tiempo y por suerte desde la mesa de enlace, y en esto quiero destacar la labor también de mis tres colegas de Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Cotinagro, que tuvimos, yo no sé si llamó de la suficiente paciencia, pero sí la capacidad de ir elaborando estrategias para no permitir que el gobierno avance más de lo que avanzó. Por eso cuando alguien me reclama que no hemos hecho nada, yo digo probablemente no hayamos conseguido todo lo que la gente o el productor quería, pero también hay que pensar que si no hubiéramos sacado las cosas hubiera podido ser mucho peor. No es por conformarme o por conformarnos, sino es por ver la realidad y poder tomar conciencia de la dificultad que fue entre comillas de negociar o de hablar con este gobierno. Gobierno, como les digo, que hoy anunciaba algo y a 48 horas después la cambiaba. Hoy les decía que este gobierno se esmeró en generar incertidumbre, en generar desconfianza, y digo que si el mayor capital que ha perdido este gobierno es la confianza. Créanme que cuando vamos a una reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería, salimos sin creer nada, y eso es lo peor que puede pasar. Si uno no cree, es muy difícil transmitir seguridad a ustedes, a los productores, para poder poner en marcha este camino de desarrollo. Por eso insistimos y le decimos al gobierno que es fundamentalísimo mostrar hechos concretos para que la gente empiece a ver. La gente ya no cree en las palabras, la gente ya no escucha. Y el problema es que no solo no cree en el gobierno, no nos cree a nosotros. Nosotros como intermediarios entre el gobierno y ustedes, nos llevamos a la peor parte, porque sabemos perfectamente que si no hay confianza no se cree. Bueno, este es un poco el desafío. El desafío es tratar de que los gobiernos, los tiempos que vengan, generen hechos que vayan desarrollando esa confianza para poder empezar a caminar. Es la única salida. La salida de este país no se genera ni con intervenciones, ni con cierres exportaciones, ni con cepos. La única herramienta que funciona es la de generar esa confianza que impite o que estimula al productor a la inversión y al crecimiento. Lamentablemente no hay otra forma. El crecimiento va a dar una mejor atención al mercado interno, más recursos para exportar y sin ninguna duda los recursos que el país necesita. No es tan difícil de entender. Acá hay que aplicar criterio y sentido común. No hay que ser erudito en la materia, porque los errores que se cometen son tan gruesos que realmente a veces es inconcebible pensar que funcionarios cometan las cosas que vemos a diario. Esto es un poco, rápidamente, un resumen de lo que hemos venido haciendo. Hoy, las cuatro actividades de la Mesa de Enlace, estamos dedicados plenamente a ser los mejores interlocutores de ustedes, a tratar de transmitir lo más claro posible las necesidades del campo. No vamos a claudicar ante ninguna negociación que no convenga contra el campo. Si a veces nos quedamos callados en la boca, no es porque estemos aceptando nada, es porque estamos esperando la reacción del gobierno. Y es un gobierno complicado. Complicado porque nunca termina de decir claramente qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Sabemos que el campo es mirado con interés para este gobierno. Y no crean que no nos miran. Y les interesamos mucho. El problema es la visión que tienen sobre el campo. Y la visión que tienen, no digo todos, seamos justos, la mitad de este gobierno lo ve como una fuente de recursos fiscales. La otra mitad lo ve como un pilar de desarrollo y crecimiento. Estamos tratando de ver si podemos avanzar con esa mitad que nos ve como un pilar de desarrollo y crecimiento. No quedan muchas más alternativas de lucha. Porque tampoco vamos a conseguir lo que necesitamos con medidas de fuerza. Que sin duda las tenemos listas por si hace falta utilizarlas. Pero creo que todos tenemos que hacer lo lograble y tratar de conseguirlo y transitarlo dentro de un ambiente de paz y tranquilidad. Creemos que los últimos cambios de funcionarios, y me refiero al Ministro de Agricultura y Ganadería, no solucionan las cosas. Yo soy un convencido de que el cambio de funcionarios no cambia la visión que tiene el gobierno. Pero sí existe un ámbito de diálogo mucho más fluido, mucho más aceitado, y que de alguna forma se pueda empezar, más que nada, a transitar parte de este camino tan necesario. Yo sé que pedirles paciencia es demasiado, y el gobierno sabe que el campo no tiene más paciencia. Lamentablemente no tenemos la facilidad de otros sectores que vacían las estanterías, bajan la presión y se van a otro lado. Nosotros tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra alternativa. Lo que sí haría es la velocidad con que producimos. Porque el gobierno sabe que nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero también sabe que con medidas que no generen confianza, la velocidad pasa menor, y ese crecimiento va a estar mucho más lejos que lo que necesitamos. Finalmente yo les quiero transmitir que, de alguna forma, nadie se va a salvar sobre todo esto. Ni tampoco pretendamos que vengan otros sectores a luchar por nosotros. No escuchemos cantos de sirena. No nos peleemos, pero no esperemos que otros eslabones de la cadena peleen por nosotros. En un país con una economía tan inestable, cada uno se defiende como puede. Y nosotros, lamentablemente, somos el eslabón más débil. Todos los ajustes de la cadena recaen sobre nosotros. Por eso, siempre invito a todos a que a través de cualquier entidad que les guste, no importa cuál, tienen las cuatro de la mesa de enlace a la que quieran. Pero no dejen de participar. No dejen de comprometerse. Porque cuanto más voces seamos, cuanto más gente presionemos en el buen sentido de la palabra, más cosas vamos a hablar. Si somos cuatro datos locos hablando con los funcionarios, vamos a tener menos fuerza que si somos muchos. Y solamente les recuerdo lo que ocurrió en el 2009 en Rosario y en Buenos Aires, con esas manifestaciones multitudinarias, donde realmente empezamos a dar otra imagen. Luchemos por los intereses que tenemos. Peleemos con todas las herramientas y las alternativas que tenemos a mano. Las entidades del campo no somos perfectas. Pero hoy creo que es lo más adecuado que tenemos a mano para poder llegar hasta los funcionarios con esta lucha o con este objetivo que planteamos. Yo les agradezco mucho que hayan venido a acompañarnos, sabemos que ahora vamos a tener una muy buena disertación de Carlos Melconian, un economista que está muy cercano a Crabá, nos acompaña mucho en Crabá, nos asesora, nos orienta, inclusive. Pero también quiero agradecer a los dirigentes que están en esta mesa y todos los dirigentes a nivel provincial y nacional, que ponen su tiempo, que ponen el esfuerzo físico y muchos dineros en nuestros bolsillos para luchar. Y eso es muy valioso. Es valioso porque evidentemente todavía creemos en que esto tiene una salida lógica y una salida en la cual el campo puede encontrar el lugar que nunca pudo perder. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. 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 Gracias.